Lula con Argentina, definiciones como que Cristina es garantía para la Argentina, que Argentina y Brasil son países que deben seguir complementándose en el desarrollo económico, social y productivo. Más allá incluso, dijo de las especulaciones, algunos grupos económicos que quieran tomar partido con este proceso de integración regional, una solidaridad enorme con Cristina, todavía él conmovido por la desaparición también de Néstor y por lo que vio de esa increíble movilización del pueblo y sobre todo de los jóvenes que planteó como novedad del sistema político argentino su apuesta a la continuidad de este proyecto, su perspectiva de que Cristina sea candidata y que proyecte este tiempo de crecimiento de Argentina, de integración regional, porque considera a Cristina y el gobierno nacional como garantía también de las políticas de integración regional junto con Venezuela, con Bolivia, con Brasil, con Ecuador. Ahora también reivindicó mucho el triunfo de Ollanta Humala en Perú. Él está planteando la necesidad de integrar mucho más este debate, habló de la ausencia o la dificultad de los partidos políticos, que en general los gobiernos se nutren con todos los cuadros y vacían los partidos y terminan debilitadas las organizaciones, tanto políticas, sindicales o sociales, y planteó que está organizando un instituto continental para discutir capacitación, proyectos, propuestas de desarrollo y de integración sobre la participación y el protagonismo popular y la construcción de unidad. Fue uno de los planteos que hizo. Y en su análisis, que América del Sur está viviendo un tiempo extraordinario, no solamente de crecimiento de la economía, sino que estamos mostrando al mundo que tenemos democracia, que respetamos las instituciones, que respetamos los derechos humanos y que gobernamos para resolver los problemas de la sociedad, y no como otras experiencias del mundo, que es ajuste, represión. En principio una gran alegría, una gran emoción estar acá, tener una reunión como la que tuvimos, donde pudimos conversar sobre la situación de la región, sobre la situación de Brasil, sobre su opinión sobre cada uno de los países. La verdad que además es estar ante un líder importantísimo del momento histórico que vive esta región y que vive nuestra Sudamérica. Así que emociona, alegra, enriquece. Y lo que ha planteado, bueno, coincidimos, coincidimos y lo escuchamos básicamente sobre la valoración que tiene sobre el momento que vive esta región, sobre la importancia, sobre un momento extraordinario como que lo ha planteado, o sea que las posibilidades que hay de crecimiento, de crecimiento con inclusión social, de ensanchar nuestra democracia día a día para que nadie quede a la intemperie, para que nadie quede afuera. Ha hablado entonces también sobre el rol de las fuerzas progresistas de izquierda en este momento. Hemos conversado sobre todo eso y la verdad que ha sido sumamente interesante. Y además también nosotros, bueno, lo invitamos y él planteó que esa posibilidad existe. Lo invitamos a hacer una agenda en la Argentina, una visita, y a coordinar también varias invitaciones que él tiene por distintos lados. Así que, bueno, esperamos que eso se pueda lograr y tenerlo en nuestro país. Él planteó quizás la posibilidad alrededor de agosto, septiembre. Así que vamos a trabajar con ellos. Y bueno, la verdad que es una reunión sumamente interesante y para mí un gusto haber participado. Fue una reunión entre militantes y para nosotros, con quien representa la figura más alta de todo este proceso que se vive en América Latina. Creo que nos permitió repasar no solamente la realidad, las contradicciones, las luchas de todos nuestros países, sino fundamentalmente la experiencia que estamos haciendo en Argentina. Creo que la voz de Lula, sin lugar a dudas, es la de quien de alguna manera asume la jefatura de la construcción de una nueva izquierda social, de un nuevo movimiento popular, democrático, y de un proceso que sin lugar a dudas va a seguir transformando y cambiando la realidad de los trabajadores y de nuestros pueblos. No se es de izquierda o de centro izquierda, tal cual lo discutíamos en la reunión, desde lo que uno dice, desde lo que verbaliza, sino del lugar que asume en un momento en que la disputa de las clases sociales y de los sectores empugna por los distintos modelos, en un momento histórico concreto nos pone en la encrucijada, tener que definir o es esto o es que vuelva a la derecha. Y él lo dijo, lo peor que le puede pasar a la Argentina y lo peor que le puede pasar a la región es que la derecha vuelva a gobernar a la Argentina, que la derecha vuelva a las relaciones que construyó con los poderes del mundo y que el proceso de integración y de cambio se vea mancado en un país tan importante como el de Argentina. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.